Estamos con el Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, Julio Genesini. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Te troteo afuera cámara, te troteo acá. ¿Cómo estás, Julio? ¿Bien? Bien, todo bien. A ver, vos bien. ¿Bien en tu casa? Bien. Bien. Llegás al Ministerio. Lo primero que tenés es un problemita, ¿no? En estos momentos, en materia de conflicto laboral y la demanda social que se está viendo, o es solo una cuestión que aparece en los diarios. No, no, hay situaciones, se ha dado este último tiempo, una seguidilla de conflictos. Los más complejos se dan cuando precisamente se cierra alguna industria, alguna fábrica, o algún emprendimiento que por ahí ya tiene una otra connotación. Los otros por ahí son conflictos que, bueno, se tramitan y se van resolviendo. En general, nosotros hemos venido trabajando bastante el año pasado, este año, en situaciones de empresas en crisis. Y vale decir que en general hemos logrado ir en todas esas conteniendo los puestos de trabajo. Ahora se están renovando algunas situaciones de este tipo, pero inclusive en relación a las que el año pasado venían con muchas suspensiones, cuestiones como la línea blanca, en general, algunos otros rubros. Este año estamos con una situación compleja también por la retracción de la demanda, pero en general hasta ahora no tuvimos que incurrir en ese tipo de medidas. Lo que sí que se da, por ejemplo, la cuestión de los talleres de la empresa Rioro en Pérez, donde habían decidido cerrar. Hay 71 trabajadores, se ha dictado la conciliación obligatoria porque habían sido despedidos, aceptó la empresa y, bueno, estamos en una serie de audiencias y conversaciones. Y, bueno, como en otras situaciones, por ahí pueden aparecer algunas soluciones. De hecho, se está conversando con una empresa que se acercó, se ha hecho una reunión, van a tener otra reunión hoy, veremos si por ahí puede haber alguna situación de una salida que permita la continuidad laboral. Así que, bueno, como en todos los casos, trabajamos hasta última instancia, como ocurrió en Mefro Wills también, que allí, bueno, Sirubón estuvo en tratativas y hay una cuestión encaminada con algunos problemas, pero encaminada a que, bueno, puedan empezar las actividades. Hemos, bueno, tenido un corón de agrana que se fue una parte, digamos, trasladan a corriente, ahí estamos en una situación. ¿Tenemos un efecto dominó, puede ser? Hay que ver, digamos, hay situaciones distintas. Lo que sí que es difícil, por a veces, trasladar a la gente, es que cada situación de esta se corresponde con un patrón, que por ahí no son todos iguales. Es decir, agrana... Yo, en este sentido, difiero con vos, porque creo que hay dos patrones. Uno es el del Estado Nacional, que es un enorme ausente o prescindente, y veo un Estado provincial, y yo no soy listista, ni socialista, ni radical. Pero creo que hay una actitud por parte del gobierno provincial de involucrarse en la respuesta, y por ahí no la veo desde los distintos ministerios del gobierno nacional. Yo lo aprecio así. Bueno, sí, diría por ahí, cada situación crítica, en algunos casos, se corresponde con una situación del sector, digamos. Sí, lo he dicho, pero... Yo creo que acá, es cierto, acá hay un... Con una tasa de interés, como la que tenemos hoy. Bueno, pero ahí yo quiero poner un poco el acento. El ojo, perdón que te atropelle. No, no, pero diste en una situación clave. Venimos transitando una situación con altas tasas de interés, suben los costos de producción en muchas empresas, y lo que nos plantean fundamentalmente es la cuestión de la retracción de la demanda, inclusive más que la importación, porque cuando uno habla, dice, bueno, pero el problema más allá de las situaciones que se dan en algunos casos con importación, lo cierto es que tenemos una caída de un 20 a 25% de la demanda, que afecta fundamentalmente a las empresas que producen bienes intermedios durables, donde la gente puede esperar un poco para comprar, digamos, allí, se siente más y se dan todo este tipo de situaciones. El Estado provincial, por varios, digamos, horizontes, trabaja en forma activa. Nosotros tenemos instrucción del gobernador de trabajar en la defensa de los puestos de trabajo, así sea uno. De hecho, el gobernador, en el caso de Mefrowil, se involucró personalmente, estuvo en Europa, estuvo reunido en Londres con los titulares de la empresa, a partir de allí se alumbró una situación, con la grana hace poco estuvimos reunidos, y permanentemente está trabajando en esa dirección. Es decir, hay una política donde trabaja el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción tiene un rol activo, hay inclusive fondos a veces que se destinan como para sortear la situación, y una cuestión que también es muy importante, es el plan de infraestructura que está llevando adelante el gobierno, que ha dado que acá en Santa Fe nosotros este año estamos teniendo los índices récord en materia de obreros en la construcción registrados, y tanto en el Gran Rosario como en todo Santa Fe, y eso se debe fundamentalmente al impulso de la obra pública. Bueno, todo esto, y obviamente eso tributa en otros sectores que de alguna u otra forma proveen en la construcción, eso conforma una política activa de intervención dentro de los instrumentos que tenemos como para ir generando, bueno, inversión pública, también privada, y bueno, tratando de contener la situación del empleo. Está siguiendo, seguís lo que publica el IPEC, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, en materia de desocupación, pero tenés algún seguimiento fuera de lo publicado respecto al estado de situación de la desocupación en la provincia? Sí, nosotros tenemos las cifras del INDEC que se toman los grandes aglomerados, en el caso es el Gran Santa Fe, 5 puntos, más o menos se ha mantenido esa situación, en el Gran Rosario tuvo un crecimiento que estaba un poquito, de 8,6 está a 10,3, veremos. Pasamos a dos cifras, ¿cuánto hacía que no teníamos dos cifras? Bueno, habíamos tenido el año pasado y después habíamos tenido en el 2010, pero el año pasado tuvimos, no recuerdo si era en junio, después bajó a 9,3, después 8,6 volvió a repuntar en el primer trimestre del año, esperaremos ahora esta cifra, digamos. Siempre que hay desocupación hay baja de salarios y si hay baja de salarios hay caída de la demanda, por ende estamos complicados. Te comparezco por el trabajito que tenés, yo tengo la suerte de poder comentarlo, vos lo estás padecido. Bueno, pero el tema es que vamos a mantener el trabajo, vamos a estar permanentemente asistiendo a la situación y bueno, obviamente hay que tener la calma en estas situaciones y no aparecen las soluciones, así que trabajamos con mucha dedicación, pero también, bueno, generando, digamos, un clima de tranquilidad como para que se abonen las soluciones, ¿no? Sí, la tranquilidad, tranquilo se resuelven mejor las cosas. Esto te lo hace llenar a la gente sin culpa, gente que trabaja en Rosario, que genera puestos de trabajo en Rosario. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y es, viste que vos estás todo el día arriba del vehículo, tenés un montón de cosas para que armar la... No, con esto ya, creo que ahora, por el horario en que estamos, puede ser. Bien, bueno, te agradezco el tiempo, la deferencia de haber venido y nos encontramos en un par de semanas más para ver cómo sigue este tema que es tan importante. Y ya vamos a tener los datos del primer semestre más que estamos procesando precisamente. Estoy tranquilo porque ahora viene el segundo semestre. Bueno, gracias por venir. Vamos a un corte comercial y seguimos en esta edición de La Divina Comedia.